¡Que yo no quiera! El que esta guapo es el que han dado ahora El que esta guapo es el que pase ¿Dónde esta? ¿Alguien va a darle? ¿Alguien va a darle? Si ¿Y como coño vamos allá arriba? ¿Y atrás no es? ¡Ah! ¡Joder! Con lo fácil que es Maravilloso Como que era la R, ¿no era? Eh, si Hay un plátano, cuidado, eh Hostia, me he pasado con otro puro 2 Hostia, mira, tenía mono de Wolf Hay que tirar para atrás ¡Ah, iba! Joder, me he pasado otra vez, me cago en Dios Eh, Christian, no te cagas en Andrea, eh ¡Me he caído! ¡Choco! ¡Uy, gracias, Pol! ¡Qué amable! Bueno, a mi me has salvado también, eh Andrea, me he hecho Estos trabajan en equipo Andrea, dame una señal Yo estoy viendo pasado, eh Andrea muerta Hay que rebotar con la pared de atrás, pero un poco más flojo, hombre Un poquito, flojito ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, no! Bueno, pues si no es un poco más flojo, tío No, un poco más Uy, siguieron, que se ha tomado la Coca-Cola A lo mejor tienes el DPS muy, muy, muy bajo Ahí está, por ejemplo Uy, hay muchos caminos, ¿no? Vaya señora, empieza Estoy mirando ¿Qué camino es? Va, voy a pagar esta ¿Sería? Uy, Anderita Está muy lejos ¿Y ese aquí? Uy ¿Qué pasa? Será más fácil de este Oye, ¿dónde está Andrea, tío? Que no habla Ah, la Andrea la metió Uy, ¿has visto esa planta piraña de la izquierda, Pol? Se está mirando con deseo, eh Uy 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 Que te caes ya Gilipollas Eh 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 Vete a hablar con Donald Jackson Jordi, eso es más Es más fácil por el otro lado que por aquí, eh Ya, pero aquí lo he dejado ahí A ver, Jordi no quiere ganar Jordi quiere 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 un reto Antes también tiene cabreadísimo, eh Pues no hay nada ahí, Jordi Sí, está el barril Ahí hay una meta Que he pasado yo antes, he visto Uy ¿Y este no es malo? Vale No hay que tocar los portales No hay que tocar los portales La madre que se perdió a Nashi Pues sin punto nada No hay que tocar los portales Eh ¿Cómo? Jordi Hay que tocar los portales Guau, 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 guau Guau, guau No, 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 no Adiós, Cristian Jeje, te he tirado Jeje Jeje Buah Ay, carajo Que le he echado de dedo Tierra Tierra del cuarto principio Puta madre No, no, no Jordi, empújame Bueno, no me empujes Ya me caigo solo Cristian, ¿qué te pasa con las putas? Espérame Gracias, hombre Uff Eh, con el ratón nuevo Soy una S de precisión en este juego ahora Eh, uh, Jordi Casi los hackeo Por otro Por otro Por otro yo que hay detrás, eh ¿Cómo lo estás haciendo sillero? No, 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 no Hay una metita ahí Hay una metita ahí Hay una metita ahí Pero has perdido más tiempo ahí que otro Sí ¿Sabes Jordi que hay otra meta detrás y casi la meta en esa? Sí, es lo que he ido a hacer ahora Oh, bueno, mal Un pelo mal, Jordi Oye, voy a mandar un mensaje a Andrea Pero déjala, ya me das si estás jugando Nooo R para el principio y F para el último golpe Ahí Uy Perdón Vale Joder Justo hablo tu Instagram y hablas O sea, no quiero que vuelvas Uff No me digas eso O no ¡Ey, ey! ¡Me ha comido la planta piraña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mete! ¡Ahí está! ¡Qué grande, Paul! ¡Uy! ¡La planta piraña! ¡Qué grande! ¡Ay, la he comido a mí también! ¡Ay! ¡Que la moré! ¡Que hijo de puta! ¡Ay! ¡Casi, casi! Es que ahora, ¿qué hago? ¡Ah, me escupe! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo, Paul! O sea, a mí la planta piraña casi... ¡Joder, tío! Casi me mete la planta piraña ¿Eh? ¿Por qué me tira la planta piraña? ¿Y qué hay que hacer con la planta piraña? A mí la planta piraña me quiere, todo ¿Pero qué hay que hacer con ella? Pues nada Es un barrio con lembo, entonces yo te diré ¡Ah, que me escupe! ¡Claro! Hay que evitarla Pero yo no quiero... ¿Por qué me come? ¡Ay, mira! Hay que tener fuerte ¡Uh! ¡No mienten, mienten, mienten! ¡No! ¡Qué rata es la planta! ¡Hijo de fuerte! Tú tienes fuerte, hombre, ya está ¡Uy! ¡Qué rata! ¡Ah, vale! Ya es el truco Jordi, ahí siguieron, no me haga falta el respeto Pues esto es la planta piraña No me suelta Dale, dale fuerte, nana, sí, recto Sí, estoy intentando enterar el fuerte Por culo ya, es un normal ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Que me caigo! ¡Maldita planta! ¡No quiero! ¡Muérate! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Me está mirando, tú! Me está mirando, tú Me quiere comer, ¿eh? La plantita ¡Uy! ¡Sabe bien, Cristian! ¡Oh! ¡Oy! ¡Está red! ¡Qué nombre! ¡Hostia, me he pasado, por favor! ¿Hola, Paul? ¡Hostia! Parece la muralla así, ¿no? ¡Ey! ¡Tara, si ya me están liando, tío! ¿Yo? ¿Qué hubiese hecho? ¡Ya me has chocado! ¡Ya me has chocado! ¡Ah, va a ser yo aquí, coño! Además, te cagas de mí, madre mía Está en el mismo sitio, ¿no? Nada de esto... ¡Ay, mira! No, si vas por la derecha, vas más rápido Nos hemos equivocado, ¿no? ¡Ponce! ¡No! ¡Ah, mierda! No puede ser... ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Mierda, me ha pasado! ¡Ay! ¡Jesús! Tendré ida como la... ¿Cuántos golpes tienes? ¡Eh, por qué te...? ¡Eh, gracias! ¡Eh, gracias! ¡Qué gracias, pues si no te he dado! ¿Por qué tengo la pelota como blanco, tío? Si yo ya tenía tuneada Pues ponte la hora Te la puedes poner, ¿eh? Si quieres ¿Puede ser el cañón, tío? ¡Puede ser el cañón, tío! ¡A ver esto! ¡A zoom, Jordi, cabrón! ¡Sí, sí, no! ¡Me he equivocado, tío! He hecho toda la vuelta ¿Dónde estás? Si no te veo ¡Ah, por ahí no es, eh! Jordi, por el otro lado He hecho toda la vuelta ¡Ah, sí! ¡Jordi, Jordi! Si hubiéramos ido por arriba Podríamos haber caído Que hay un agujero ¡Oh, hostia! ¡Qué asco! ¡Somos tontos, tío! ¡Muchísima! Y Diego, aquí todo es chulo Hazle zoom, ya lo verás ¡Qué asco! Estamos ciegos Y yo he pasado por encima ¡Voy de poca chancla, tío! Ha pasado por aquí, Jordi, ¿no? ¿Vistelo yo? ¿Cristián? A ver si te mueres No... ¡Eh, Cristián! ¿Sabes cuál es mi propósito de año nuevo? ¿O hay que entrar más por culo? ¡Oh! Andrea Dime, mi amor ¿Estás a favor de eso? Sí ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uy! Tremendo, tremenda tula ¡Ah, por la tina! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Ah, si hay uno allá atrás! Más fácil Toma, me he metido ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que es más fácil por... Al principio, ¿no? Oye, yo ya Oye, pero... ¿Dónde le estabais dando vosotros? Es más fácil... Nada, nada ¿En el donut? ¿No lo ves? ¿Qué donut? ¿Qué donut? Bueno, la pinta que hay ahí ¡Oh! Sí, ahí... El donut... Desde aquí es mucho más complicado que antes, ¿eh? Al principio Ya, es más fácil al principio ¡Ay, el calvo que la ha metido a la primera! ¡La ha metido! ¡Joder! Yo no lo llevo adentro, tú Oye, por... ¡Uy! Ha entrado la peña ¡Ahí! Uy... Uy... Te ha costado, espérate Me subo la sensibilidad del ratón No te das tú, ratón ¡Uy! ¡Ah! Pues por Dios Es más fácil desde el principio, eh Ahí, ahí Vamos a jugar ¡Mierda! Más fuerte, pues Más fuerte ¡Mira qué grande, eh! ¡Ahí, dale, dale! Mira qué grande, eh Ya has fallado Ya has fallado ¡Cállate ya, orco! Vale Me llamas orco, te doy la mano No Vaya, Gapo, le he metido aquí a la pantalla ¡Hala, tío! Bueno, Andrea Sigue así Voy soltando monedas, tío Hostia, la mano Qué cojones, tío ¡Diablo! Bueno, ya sería gigante que hay ahí Han pasado de ti de todos Hostia... Nah, no me va el golf, ¿eh? Vale, adiós ¡Hijo de puta! Pero, ¿qué estoy haciendo? ¡Para, vale! ¡Hala! Andrea, me cago en tu puñetera ¿Algún familiar tuyo ha fallecido por coronavirus? Espero que no, ¿eh? Porque iba a ser algo ¡Vaya morirás! ¡Voy vos! ¡Ay! Te están esperando unos fantasmas de ahí en la meta, eh Cuidado ¿Me estás esperando tú? Hola, Paul ¡Uy! ¡El Cristian! ¡Qué buen tiro! ¡Era buena! ¡Era buena, Cristian! ¡Era buena! ¡Otra vez! ¡Qué pesada! Está borrachada ya Yo quería darte por... ¡Cuidado, Jordi! Que te comen los fantasmas, eh ¿Qué hay? Hay fantasmas Cuidado que te comen Ah, buena, buena ¡Qué feo! ¡Qué feo! Me parece Muy feo, muy feo ¡Ay! No se puede llegar al lago, tú ¡Qué asco! Tiene que rebotar en la diana Ya, la diana rebota Pues no, me he ido a por el agujero y iba a... Ah, pues no En serio, que facicio yo, ¿no? Es que... Cristian En realidad, tío, nos hemos ido por el otro A ti, truco Otro rato Truco Me he pasado a casa ahí ¡Truco! ¿Qué? ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es esa pelota? ¿Vosotras? ¡Pol! ¡Pol! Te ha gustado, eh, Andrea ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, Pol? 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 ¡Andrea, cójame! ¡Pol! Cuidado, Andrea, por Dios, eh Que ha hecho monedas que sueltan, Andrea ¡Quítame una! Uy, a mí estaba huevo, he dicho ¡Andrea, quita! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí atrás! ¡Bueno, Jordi! Ahora se ha engordado un poco, eh Es que no... No entro Vamos a jugar a Sekiro todos Hay los polvorones, Jordi, eh Que te han engordado un poco ¿Qué dices tú ahora? Yo te calles Vale Justo atrás, Jordi ¿Has jugado ya, Pol? Eh... Estuve mirando así, para ver cómo iban Pero... Nada... No para de marir el polvor, así que era ¡Oh! 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 Estuve cuatro o cinco horas para matar a un boss, eh Yo, cuando me pasé un boss en MediaMarkt, eh Ahí, sin cerrar los controles, y con el teclado, ya dije... ¡Buh! ¿Pero te lo han pillado? Sí Sí Lo puedes ver en la biblioteca Ya, por eso, es que me han puesto ajo recientemente ¡Ajá! Lo que... Oye, esto ha cuesta mucho este equipo No, no, no Pégate a la... A la... Como si... No, 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 no Perfecto, te pegues al muro que hay en medio ¡No, no! ¡Que me pegue al muro del medio! ¡Ah! Sí, sí, te pega ¡No! Y yo ¡Pfff! ¡Jabón! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Qué dices, Jordi? ¿Qué dices? Sí, gracias, Jordi, para avisarme De nada Andrea, ¿cómo es? ¡Oh! ¡Uy! Paul, gracias, como te quieras Ahí te muero de un cáncer terminado ¿Ves? Lo que ha hecho Nanashi... ¿Pero qué ha hecho? Yo no me he dado cuenta Pues... Lo que... Lo ibas a hacer tú, pero has chocado con él Me he chocado contigo y... Ya está, Paul Ahí lo metía Que ahora voy a bajarle Voy a mutear a Nanashi Porque si no se va a poner en modo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha fallado! ¡Uy! ¡Ha fallado! Ya está Venga, Paul, que te queda un minuto ¡Uy! Venga Está cuesta... Está cuesta donde está Piensa en el loop, Paul Piensa en el loop Mira... ¿Qué piensa en qué? Venga... Esta va, esta va Mmm... No... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cristian! ¡Jejeje! Esta es la buena Es por si... 18 o si no La planta brana le mira, eh Y pocos más parecidos ¡Hola, Sillero, otra vez! Calla ¡Mirao, una puta! WTF Oye, y... ¿Y esta renda que te han marcado? ¡Hola! Adiós Chao Chao Sara, gracias, Paul Toma No te calles Ya está el Paul en medio Jordi, hay piques, algo malo Uy Uy, Jordi, casi, eh Uy, me tiró Ustia, Andrea se ha caído Fue la borda Vamos, dale, dale, dale No, no voy a jugar ¡Jometas! Ah, no, no ha sido tú ¿Quién ha sido? Vamos, vamos Mira el Paul como está esperando ahí a una presa, eh ¡Ay! Paul, por Dios ¡Aaah! ¡Joder, mamá! Despacito, hombre, despacito ¿Ya ves? Ahí está Ustia Y el otro Joder, mira que... ¡Ey! Que ropa asqueroso Voy penúltimo Como me ha pasado el Cristian Resumen de mi 2021 ¿Ves por al lado el que es más fácil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Deja de jugar al FIFA! Tío Y me toca siempre el puto del Atlético de Madrid, tío Pero Jordi, ¿estás jugando al FIFA? No, estoy en el no sobre Juego de golf ¡Joder, mira, eh! Eso me saca Eh... No sé En teoría la meta está detrás Pero no sé cómo llegará la meta de atrás No, tío Ramsey Joder Joder Eh, Aaron Ramsey Está abriendo el co... Está abriendo el sobres Vale... Tirad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Y así vais al otro lado Sí, al otro lado Hala Ya estoy Ostia, me ha pasado el fuerte Joder Buah... Al adivinar dónde está la meta Es que... Qué fuerte estás, eh Qué fuerte estás Qué fuerte estás Qué fuerte estás Ah, pero yo... Ahí hay un agujero en Ananshi Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Es la enviosa, me cago en la puta de oro Ey, 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 ¿por qué estoy aquí? No sé... Te heces pet What are you doing? I'm running Why are you running? 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 No Joder, macho No, hostia Tear muy, muy, muy fuerte Gustavo, Gustavo, eh ¿Valean las referencias en inglés? Gustavo, bro Vale, tenéis que ir al que saca a homo Sí Hostia Perdona, Andrea Gracias, eh No te he visto, perdón, 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 a ver dónde estás Es que... Es que no llego, tío Me pasa de fuerza ahora Pa, 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 pa Me do pa, pa Que toca Uh, por fin me llego, me cago en todo, me ha costado Uh Justo Yo creo que soy negro, tío Tienes que golpe esto Se ha acabado el tiempo Jejeje Ojo ¿Qué pasa? Hostia, se está detrás a... ¿Qué roba? ¿Qué roba? Deja de... Deja de abrir los sobres Ah, Ber... Berwynjin Deja de los sobres Deja de los sobres Sí, ahora sí, hostia ¿Qué es este? Ricardo Goulart Jovic Jovic es un buen jugador, ¿no? Y Wembley Sí Nueva persona ¿Cuánto se me quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Vamos, por favor Dame algo buena Buena, pero eso va Bueno, ya se me está actualizando Paul, eh Ya podré jugar contigo Qué bien Qué asco, tío Qué puta mierda, tío Joder Pobre Qué broma, que mi propósito de año no... No lo voy a decir porque... Si no, Julián lo sabrá, pero... Esa es una buena persona, deja de... ¿Cuál es? No pides tú, no... Qué nerte, Julián Hostia Qué chorro he tenido ¿Has visto una tarea? ¿Ha visto una tarea por qué he caído? No Pues dando la vuelta he caído ahí Toma, lo he metido Qué suerte Tómatela, tómatela Tomatela 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 ¿Qué es eso? Sumer Hostia, ¿qué creesáis? Sumer ¿Qué crees ese? Sumer Sumer Toti Vamo Toti ¿Qué es eso? Parate, parate, parate No, tío Caminante Panel Toti Vamo Toti Vamo 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 Hostia Que esté dando 37.000 monedas Tú Deja de ver Vamo 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 Te caberla puta ¿Qué coño me has tirado? Jordi Pret voy por la nacho otra vez ¿Yo? Me he callado No entiendo esto Es muy atáctrico ¿Quién se meuff 135 a vista? A ver a la rata Está enfado Vamo Los sponsor Le debemos nuestro video Espera aquí Andréa Sí Faja ¿Y ? ¿Está detrás mía? Estoy atrás Por el tubo largo ¡Uy! ¿Y eso? Cristian, pues hemos perdido el tiempo Y para adentro ¡Ah! ¡Hostia! Espérate, yo estoy yendo por aquí Y no sé ni si es por ahí Estás bien Estás por el otro lado ¡Chic, algo! Yo estoy por Jurassic ¡Ah! Si quieres el parque Jurassic, Andrea Oye, ¿quién se le ha pasado este mapa? ¿Todos? ¿Qué vas tú? ¡Jordi! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Que no te has concentrado en el juego Ahora vayas por aquí Que no es por aquí, tío Imagina que se queda aquí Uy, ojalá Es un señor Ah, pues no Seguro que lo ha creado el de Mario World Ojalá Ojalá que la otra Uy, gracias, Paul Oye, ha quedado bien y todo, ¿eh? Pues sí, sí Ha quedado de puta madre Uy, la madre ¿Pero qué ha hecho el Cristian? ¿Paul? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? ¿Lo has hackeado, tú? Hombre, chaval, ¿no? Uy, Paul Uy, para abajo Uy, Cristian, iba perfecto Iba perfecto Así, Cristian, así Cristian ¿Qué, Paul, qué? Lo echábamos de menos todos, así Que, Paul ¿Qué, Paul, qué? ¿Cómo te gusta ir para abajo? Venga, Jordi, ahora un farmofobia Venga, Jordi, va Venga Si no lo tienes ¿Y os miro? ¿Y cómo nos quieres mirar? Pues en Discord O por directo ¿Qué directo? El que tengo que... ¡Ojo! ¿Francia? ¿Defensa? ¿Uparcelano? ¡Hostia, Ith! Ith, Lenglet, Ith Lenglet, Ith Oh my god Lenglet, Ith Sabes que estás colaborando Estás colaborando con la producción de micropagos, ¿no? Yo no estoy pagando nada, porque son las recompensas de FIFA Sí, ya Oh my god, Lenglet, Ith 86 Oh my god, Lenglet, Ith Fuerte que le ríes la carne así Gracias ¿Cuánto da por Lenglet? Nada ¿La has empujado a Sillero? Sí Que buen amigo 130.000 monedas WTF ¿Qué has hecho? Ha ido y ha vuelto, tú, como un valiente Ode, Cristian 130.000 monedas que se van Hay flechas Uy, es verdad, hay una flecha, eh, cuidado, señores Hay una flecha Hostia, hijo de puta, que es interferible Me cago en la puta Te jodiste, pelotudo Tira recto, recto, ya está Interferible Tira muy fuerte Uy, se ha hecho de noche Hola, si no, eh Te empujo, Pol Te empujo, te empujo, te empujo Te empujo, te empujo Te quería empujar, Pol Como una buena fe Hostia, yo no entro, eh Oh, sí, sí, sí que entré, sí que entré Bueno, tenemos un ganador Tres, tres, uh, los tres Y se llama Miquel Montoro Uy, Jordi se ha pasado ¿O no? ¿O no? ¿O no? Oh, le hacemos un directo de Phasmafobia, Jordi Uy, justo, justo, eh Uff Justo No, al Fortnite no vamos a jugar Oh, la has ganado tú Qué ascolas, ¿no? Qué ascolas Chau Chau